¿No es medio rara esta sección de un hincha de River reaccionando a un partido de Boca? O sea, claramente quiero que pierdan. Está frío. A nadie le importa. Bueno, ¿cómo están? Ahí me parece que está más enfocado. Vamos a reaccionar a Always Ready Boca. Un partido, nada, que a mí como hincha de River no me cambia mucho porque literalmente no hay mucha chance de cruzarnos a Boca en esta Libertadores hasta más adelante. Pero nada, me pareció divertido hacer una reacción. Esto está desenfocado. Eso es lo que ella dijo. O yo estoy medio ciego o esto está desenfocado. Dos mil años más tarde. Ah, ahí está. No estaba ciego. Bueno, me pareció divertido probar. Qué sé yo. Va a ser una reacción de prueba. Una reacción piloto, como dicen los jóvenes de buen día. Sepan hinchas de Boca que si ven esto voy a ser un poco termo porque... Soy hincha de River, chico. Tengo tatuada la firma de Gallardo y el 9 del 12. ¿Qué querés que te diga? ¡Ah, no! ¡Vamos, Benedetto! No, no va a pasar. No me cae bien Benedetto. No me cae bien Boca. Bataglia me cae genial porque hace que jueguen mal. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Voy a ser un poco termo, pero entiendan que es parte del folclore del fútbol. Somos rivales no enemigos. ¡Sí! Vamos a reaccionar al partido de siempre listos contra Boca. Espero que les guste. Déjense un like y un comentario si les gusta. Estoy tratando de meter un video por día durante toda esta semana. Hoy a la noche juega River y te voy a hacer la reacción de River. Así que nada, voy a hacer todo lo posible para cumplir con esta meta. Así que nada, si me dejan un like y un comentario se los agradecería. Una locura, reyes del traqueteo. Che, o Bois Reddy tiene jugadores que yo no sabía que jugaban en el Bois Reddy. Ponele Arce. Es un jugador histórico, boludo, de Bolivia. Y no sabía que jugaba en el Bois Reddy. No vi los partidos en el Bois Reddy, la verdad. Y Boca fue con Rossi Zambrano, Figal, Advíncula. ¿Cuántas fechas tienen los centrales de Boca? Porque si es jugando con estos centrales dignos de Arsenal de Sarandí. No, mentira. El Kaiser es un jugadorazo, pero Figal, medio pelo. ¿Y qué pasa, boludo? ¿Cuándo vuelven los jugadores de Boca? Fabra, Advíncula, Varela de 5, Paul Fernández de 8, Ramírez, Óscar Romero, Salvio y Vázquez. 4-4-2 básico de Boca. Tremenda cagada. Menos 10 sobre 10 y ZZZ. Ay, no, pará, me va a saltar el copyright. Esta noche hay guerra. Así formó Always Reddy. Nada, lo mismo que dije antes, chicos. Esto no lo voy a volver a arrepentir porque esa parte no me va a saltar. Los tiros de afuera son complicados en la altura. Son muy complicados los tiros de afuera en la altura. Por eso fue bueno intentar porque tiene distinta dinámica la pelota. Busca a Always Reddy. Muy seguro Rossi. Muy seguro Rossi. Que no es fácil estar seguro con un cabezazo en pique así y con tanta potencia como ese. Otra Always Reddy. Boca fue más que Always Reddy. Más que nada manteniendo la pelota. Boca no jugó bien igual. Pero bueno, llegaron también los bolivianos que tuvieron un partido flojísimo. Dale. Esta es la jugada del penal, si no me equivoco. Muy solo queda Salvio. Y un penal que es inexistente. O sea, sos hincha de boca, tenés que admitirme que esto no es penal. Es totalmente pelota. Se nota a kilómetro de distancia que toca primero la pelota. A ver si lo repite. Se queja ahí Arce. No toca la pelota pero ni... Mirá, 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 mirá. No, no. No, 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 no. No toca absolutamente nada el arquero. Es totalmente pelota. Es hasta escandaloso. Yo quise ser feliz. Soñar despierto y sonreír. El penal que roba Boca en esta. Es escandaloso. Mirá, 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 mirá. Totalmente pelota. No hay nada. Nada. Penal para Boca que termina convirtiendo Salvio. Al medio igual Salvio, eh. No se la jugó. Fuerte y al medio Salvio. Era un partido decisivo para Boca igual. Es entendible que patee así fuerte y al medio sin tratar de hacer locuras. Otra de Boca. Vázquez es un buen delantero pero no está para hacer estas cosas, chicos. No es Haaland. No tiene la agilidad de Haaland. La vida de un comediante es difícil en muchos aspectos. Otra de Salvio que dejaba tirados a los bolivianos. Y el arquero en modo Ruli. En modo Ruli que Ruli las manda todas al carajo. Bueno, chumbazo al medio y el arquero da rebote. Mirá. Y el arquero da rebote. Pero agarrá a la campeón. Fue un chumbazo al cuerpo. Otra de los bolivianos de afuera. Como te digo, los tiros de afuera. Los tiros de afuera con la dinámica de la altura son muy importantes. Hay muchos golazos desde afuera en la historia de la Libertadores. Y bueno, he visto muchos goles también en Argentina-Bolivia. Desde afuera. Otra de Bolivia. De Bolivia, de Always Ready. Hay un montón de jugadores que se llaman Riquelme. Otro día vi que en España hay otro que se llama Riquelme. Nada que ver. Datazo. Pero bueno, el pelado cabeceaba afuera. Cabeceaba afuera. Flojísimo Figal, eh. Porque le ganaron la espalda de una manera. Otra jugada inentendible esta. La suerte de Boca en esta. ¡Basta! Dentro del cabezazo. Flojo. Ahora, yo no entiendo por qué le cuesta... Yo no entiendo por qué le cuesta tanto jugar a Boca. Tiene un equipazo. Otro tiro de afuera. Muy bueno. Si sos un niño del kindergarten. Porque le pegó al medio despacito. Cagan a patadas. Ahí. Ok. ¡Uh! Se picó. Se picó. Se picó. Y ahí salta la amarilla para el jugador del We're Ready. Eh, la roja, digo. Igual... A ver... Seamos sinceros. Seamos sinceros. ¡Muy vendehumo, Fabra! ¡Muy vendehumo! Dejá de meter la cabeza, flaco. Estás con el cuerpo tirado. Hacés como que te pega una patada y listo. No metas la cabeza. Eso es vendehumo. 100%. Y bueno, Paul Fernández que más vendehumo todavía. Más vendehumo todavía. Pero bueno. Igual le pisa la cara el jugador del We're Ready. Picante. Era para roja. Pero... Nada. Medio vendehumo. Igual Zambrano es un tipazo. Zambrano es el jugador que mejor me cae boca. Es el que mejor me cae. Zambrano está ahí como... Sí, lo están cagando patadas al pelotudo de Fabra. Me chupa totalmente la p***. Lo único que voy a hacer es levantar la mano. Y esperar a que el árbitro cobre lo que quiera. ¡Mirá! ¡Mirá, se va! Mirá, Zambrano. Zambrano está así como... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y se va! ¡Y se va, Zambrano! ¡Se va! ¡Sigue derecho! ¡Es un tipazo, Zambrano! Es un tipazo. Lo amo. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y corte. ¡Ah! ¿Qué pasó ahí? A ver, a ver. ¡Ah! Lo patean a Campuzano. Bien pateado. No, bien pateado no. Mirá la patada que le mete. No tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido totalmente chable el muchacho boliviano. O boliviano o no sé. Del equipo boliviano. No le alcanzó con todas las que tiró antes. Y esta es la última. Eh, nada. Igual. Entiendo el tema de la altura y de que estás lento y que te cuestan los partidos. Pero bueno. Dale, flaco. Así termina el partido. Boca ganando con un gol de penal. Con uno más. Está bien que el otro lo expulsaron al final. Pero sigue siendo Boca, chicos. Sigue siendo Boca y sigue siendo Boca contra un equipo boliviano y... ¿Qué sé yo? Soy hincha de River pero entiendo la grandeza de Boca. Estás jugando en Boca, tenés que correr hasta quedarte sin aire, hasta quedarte en el piso. Creo yo que esa es la filosofía Boca. No sé. No soy de Boca. No soy de Boca. Pero bueno. Decime si te gustó el video. Acordate. Esto es de termo pero jodiendo un ratito. Somos panas. Si ustedes me dicen que soy de la B, no me va a molestar. Bueno, en realidad sí me va a molestar. Los quiero y nos vemos mañana con otro video. Con la reacción de River. Ahora sí, papá. Casi le doy un beso al cosito de Adidas porque como esto está en espejo no me di cuenta. Nos vemos. Adiós.